First Date por poco tiene que poner dos rombos en una de sus citas por lo que ocurre en el encuentro. Leticia, una tiktoker, ha sorprendido en el programa revelando su condición neurodivergente, que incluye TDAH y PAS. Dejando las etiquetas de lado, Leticia confesaba haber estado trabajando los tres últimos años en sí misma para afrontar sus propios desafíos, lista para encontrar el amor con las ideas muy claras, buscando un compañero con responsabilidad afectiva y que maneje la inteligencia emocional. El programa le puso de cita a Genis, un hombre que dice ser romántico y de tradiciones antiguas. La cita de Leticia y Genis fue todo un caos. Nada más entrar al restaurante, Genis le daba una rosa a su cita, que resultaba ser de plástico, algo que a Leticia no le gustó ni un pelo. Incluso le hizo una serenata improvisada con la canción Quisiera ser un pez, aunque hubo un momento en el que la pareja parecía coincidir, cuando Genis confesó que tiene bipolaridad y Leticia le confesaba tener TTH y una discapacidad en el brazo. A medida que avanzaba la escena, la conversación fue poniéndose un poco más picante. No eres de juguetes. No soy de juguetes. O sea, yo... Soy de mi cuerpo. Tengo cuerpo de CR7. Y bien dotado, bueno. ¿Pero de mi gusto? 21. Escucha. Ya, pero... Todo penes. Todo penes. El momento más sorprendente llegó cuando Leticia sacó una cinta médica para medir los 21 centímetros de los que Genis alardeaba de mi hombro. Momento en el que estuvo a punto de bajarse los pantalones en pleno restaurante. O sea, que eres un buen empotrador. Sí. ¡Sácalo! 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 Y nosotros en... Venga, por eso. No, 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 a ti no. No para, no para. Soy de mi cuerpo. Tengo un cuerpo bien apretado, bien dotado. Tengo 21. Decía Genis, muy convencido de estar conquistando a Leticia con sus bailes eróticos. Al final de la cita, Leticia confesó que no quería seguir conociendo a Genis porque era demasiado intenso. Dinos qué opinas y suscríbete si no le estás para más noticias. Y llamadas. Música 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 Gracias por ver el video.